Eso, Paulo, una noticia realmente que nos despertó muy angustiados, muy triste. Espantosa. Entender lo que voy a contar a partir de ahora es muy difícil. Uno quizás no entiende que una persona pueda llegar a tener un nivel de maldad tan elevado que puede llegar a matar lo que supuestamente más quiere. O bien se habla de, o se trataría de una enfermedad psiquiátrica. Porque si no es difícil entenderlo o comprenderlo. Este video fue clave, esa captura de imagen que usted estaba viendo fue clave. Te cuento la historia. Esto es en Flores. Anoche, poco después de las 8 de la noche, esa señora que apareció en el video aparece caminando por esa zona de Flores con una nenita de 9 años de la mano. Su hija tiene otros dos hijos, dos varones de 8 y 12 años. Caminando, incluso para en un puesto policial, en realidad donde había un policía, en una parada, y le pregunta al policía si conocía algún hotel familiar, algún hotel barato, como para ella. El policía le contesta, creo que hay uno a la vuelta, dos cuadras. Algún dato le aporto o pregunte más adelante. Minutos después, esta señora es captada por esa cámara de seguridad, saliendo sola de una esquina de un sector, ahí enterrada y boca acá y en Flores. Llega a ese sector con una nena de la mano, su hija de 9 años, y se retira sola. Pero eso no termina así todavía. Esta señora camina por esa escuadra, una escuadra más adelante, vuelve a la escena, se la ve empujando un auto, o sea, tratando de empujar un auto para que quede tocando a otro auto estacionado. Había dos autos estacionados, empuja a uno a ver si lo puede correr para chocarlo con el otro auto. Esa sería la imagen. Se acerca un vecino al dueño de uno de los autos, ¿qué hace señora? Y esta señora sale corriendo. Este vecino encuentra el cuerpo de la nena apuñalado entre los dos autos. La mata, se retira, regresa al lugar minutos después, e intenta esconder el cuerpo apretándolo con otro auto. Y ahí la descubren. Empiezan a ver las cámaras de seguridad y es cuando ven esta captura. Esto es una captura de un video. Una mujer policía que estaba trabajando en la zona, al ver la cámara, esto fue muy rápido, muy rápido. Esto ocurrió 20.30, 20.45, en 15 minutos ya la habían localizado. Pleno Flores. Pleno Flores. La mujer policía dice, a esta señora la vi acá a dos cuadras caminando. Y salen a buscarla y la encuentran y la detienen. Unas cuadras más adelante, del lugar en donde se produce el crimen. ¿Cómo reaccionó ella, Paulo, perdón? Muy tranquila. ¿En qué estado te encuentran caminando? Fría y tranquila. Fría y tranquila. En Condarco y Yerval. De ahí que se presume una enfermedad psiquiátrica. Sí, ahí le voy a contar un poco más sobre esta señora. Condarco y Yerval, a un par de cuadras, en el jardín de una casa, que ella pasó por ese lugar, encuentran el cuchillo y el DNI de la nena. Ay, por favor. Una vez que cometió el crimen, caminó, arrojó el cuchillo y el DNI, regresa y intenta ocultar el cuerpo y se retira caminando del lugar hasta que es detenida. Ahora empieza la reconstrucción, el tratar de encontrarle una explicación, un porqué a esto. Le digo que es imposible, pero le voy a contar lo que hay detrás de esta historia. Es imposible entender, comprender, no alcanza. Nunca uno puede comprender un desenlace de estas características. El juzgado 20, el doctor Bunar, es el que está trabajando con gente de homicidios y de la comisaría de la seccional de la policía de la ciudad. Llegan a la casa por el DNI, tienen el número de DNI, la dirección, y llegan a la casa. Y hablan con un señor, el marido. Es el encargado de un edificio en calle Granaderos. Es todo cerca, todo relativamente cerca. Este señor cuenta, estaba con dos nenes de 8 y 12 años, que son los hermanitos, eran los hermanitos de la nena, que habían discutido y que ella se había ido de la casa. La nenita. La mujer con la nena, que habían discutido. O sea, la discusión fue entre el marido y la mujer. Se pelearon y ella se fue de la casa con la nena, no con los nenes, la nena. Pero hay más todavía, porque no es tan lineal la historia. Esta señora tiene problemas psiquiátricos, ha estado con atención psiquiátrica. Tiene un tratamiento por una enfermedad bastante complicada, que perdió el 70% de la visión de un ojo. Tiene un problema por un tratamiento de mucho tiempo, que ha tenido un tratamiento médico. Pero además ha sido tratada por problemas psiquiátricos y depresión. De hecho, encontraron medicamentos en la cartera. Pero hay más también en la familia. Esta señora hace algunos meses denunció a su marido por violencia de género. Es más, ya hace algunos años, ella lo había denunciado por primera vez a él, por hechos de violencia, y estaban separados. Lo que pudieron reconstruir, que dormían en camas separadas. O sea, vivían en la misma casa, pero estaban separadas. Camas separadas, ella víctima de hechos de violencia por parte de su marido. Esto es lo que está denunciado. Y la verdad que no tenía otro lugar donde ir. Pero es una señora que tiene además problemas psiquiátricos, tratamientos psiquiátricos. Con una historia terrible detrás, con un final trágico de su propia madre. Hace seis años murió por un suicidio. La mamá de ella. Y a partir de allí hay hechos de violencia en el seno familiar. Pero de extrema violencia. Con situaciones que la justicia, una vez más, no pudo solucionar. Esto es un horroroso asesinato. Es el peor de los asesinatos. Y muy triste. Matar a su hija de nueve años, apuñalada, tras una pelea con su marido, es lo peor de lo peor de lo peor. ¿Ella confesó? Todavía no declaró. Pero hay que entender también que hay una situación que viene de años en la que esta mujer padece situaciones, problemas psiquiátricos, también problemas médicos, como un tratamiento, creo que para una situación, un problema de cáncer que tenía o tiene, y hechos de violencia doméstica, denunciados, aparentemente, por muy violentos, por parte de su marido. ¿Cómo es marido, en verdad, con el que convivía? Conviviendo, aunque en camas separadas. Que es uno de los grandes problemas también. Es un engranaje que uno puede ir entendiendo. ¿Cómo puede todo esto desencadenar en el amor más puro y más profundo que es de una madre a un hijo? Es incomprensible. Está Alberto Crescenti en comunicación con nosotros. Es el titular del SAME. ¿Cómo le va, Crescenti? Buen día. Lo estamos saludando desde Morfi. Buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿Nos puede contar con qué panorama se encontraron ayer las autoridades que llegaron, las ambulancias que llegaron al lugar donde se había perpetrado este brutal crimen? Sí, lamentablemente, en horas serían las 21, 14, aproximadamente nos entró desde la central de policía a la central 107 Bonaterio un pedido de auxilio porque se había encontrado un cuerpo al costado de las vías de Terrada y las vías. Cuando llegó el equipo pensamos que había sido un accidente ferroviario. Lamentablemente nos encontramos con un cuadro complicado. El equipo que bajó, sí, exactamente, como usted dice, una nena de corte edad, nueve años, fallecida, con lesiones que no voy a describir por motivos obvios. Y lamentablemente, cuando se llegó la ambulancia a los pocos minutos, la chiquita de esta estaba fallecida. Tanto es así que el cuadro, y nosotros estamos acostumbrados, tuvimos que mandarle factores humanos a la médica que llegó porque estaba desconsolada. El cuadro era tremendo, les digo. Qué horror. Qué barba. Cuando llegaron, que el científico hablan, los saludo, buen día. Cuando llegaron, seguramente asistieron, tuvieron que asistir a la imputada, a la detenida. ¿Cómo se encontraba? ¿Qué le contó el médico que fue al lugar? De eso no tengo data. Tengo data de dónde se encontró el cuerpo, entre dos autos, y no más que eso. Perfecto. Más no le puedo agregar. Perfecto. Bien. Le agradecemos mucho por esta publicación con nosotros. Y la verdad que qué espíritu tienen que tener los médicos que han llegado al lugar en ambulancias con este panorama que nos describe Crescenti. Primero, pensar que había sido víctima de un accidente ferroviario. O sea, imagínense el estado en el que encontró a esa pobre... Crescente que ha visto muchos hechos. Recién hablaban de la tragedia de Once, que estaba sacando sobrevivientes y cuerpos. Él, personalmente, era Crescente. Lo que pasa es que, bueno, acá en este caso... Pero escucharon el tono de voz por lo que tuvieron que ver en el lugar. Pero además, perdón, Paulo, es tremendo llegar y no poder hacer absolutamente nada. Esta nenita de nueve años, chico. Y encontrar que no tiene signos vitales, o sea, para un médico es tremendo. Es un drama. Pero además el ataque, obviamente no estamos entrando en detalles, fue un ataque muy brutal. Por eso digo, para que el propio Crescenti... Muy brutal. ...diga que profesionales de la salud primero hayan creído que la nenita había sido víctima de un accidente ferroviario. Pero imagínense... Habla de las condiciones. Sí, y por el lugar también donde ocurrió. Se dio una situación también, porque fue muy extraño. Por eso esto puede ayudar a explicar desde la psiquiatría. Va a haber profesionales que van a trabajar y tienen que hacer un informe. Como una emoción violenta. No, no. A ver, la única forma es que esté totalmente loca. Totalmente loca. Lo digo de esta expresión. No se puede entender ni loca. Esa nena nació en una familia que la trató bien, supongo, en algún momento. ¿Le habrán festejado los cumpleaños? ¿Le habrá llevado la mamá al colegio? Como cualquier otra familia. En la causa que hay por abuso, de abuso de violencia, víctima, quien hoy es la asesina que está detenida, cuentan situaciones de violencia que fue víctima la madre desde los embarazos. Pero ¿qué pasó? Es un hecho muy frecuente. Claro. Hay un periodo donde las mujeres embarazadas sufren especialmente la violencia por parte de las parejas. Pero ¿qué fue lo que pasó para que termine de esta manera? Cuando la detiene, estaba muy fría, muy fría, en silencio, caminando, muy fría. Y se dio una situación que los nenes, tiene otros dos nenes de 8 y 12 años, son varones, fueron llevados a la comisaría de la zona, la gente de la policía de la ciudad trabajó muy bien y rápidamente asistir a esas criaturas. Está el padre declarando la madre presa y su hermanita asesinada. El padre es violento. Nena que tenía un problema de visión también, igual que la madre, muy parecida a la mamá, incluso con los problemas de visión. Tenía un ojo, le había perdido el 70% de la visión, de acuerdo a lo que dice el informe. Aparentemente anoche salió, se peleó con el marido, una situación que habrá sido bastante común y habitual en esa casa de familia, por lo que cuenta el expediente anterior, y ella salió primero a preguntar por un hotel alojamiento o un hotel familiar, encontró esa cortada, ahí esterrada, terminan las vías, esterrada y vacacay, ahí están las vías del Sarmiento, y la mató apuñalada. Esto es lo que... Y salió a caminar por el barrio. No, solamente decir que estas son las víctimas, que se llaman víctimas de la violencia vinculada o vinculante, que son muchas veces quienes se llevan la peor parte de la violencia intrafamiliar, que son los chicos que quedan ahora, bueno, en esta situación dramática, pero también los hermanitos, con una mamá presa... Con una familia que no está en Buenos Aires, es una familia de Formosa. Es importante que el Estado tome cartas en el asunto, no los deje abandonados. Una familia de Formosa, por lo que no tienen familiares cercanos, anoche había un problema con eso. Bueno.